Esta tarde vine a Campiña con todo mi cariño, muchas gracias por la invitación que me hicieron y hoy voy a cantar solo música propia. El siguiente tema lo voy a estrenar hoy, en esta su casa. Su nombre es Amar y dice así. Amar y dice así. Escritores, poetas y demás, palabra que escribes en cuatro letras nada más, pero expresas con ella el sentimiento más grande que hay. Amar, amar, lo que sí es seguro es que en cualquier persona está, solo es de darse a sí mismo una oportunidad. Lo que sí es seguro es que en cualquier persona está, solo es de darse a sí mismo una oportunidad. Viendo la música que estoy estrenando hoy en Campiña, los arreglos orquestales están a cargo del señor Roberto Estrada, grabado en Estudios Eone, Arcaudo, ingeniero Yonel García. Amas a un amigo, a un hermano, a alguien más, y amas a un hermano. El amar no ve la raza, tus creencias o tu edad, al amar la vida toma otra tonalidad. Lo pequeño es grande, lo inalcanzable en tus manos está, amar, Lo que sí es seguro es que cualquier persona está, solo es de darse a sí mismo una oportunidad. Lo que sí es seguro es que cualquier persona está, solo es de darse a sí mismo una oportunidad. Amas a un amigo, a un hermano o a alguien más, el amar no ve la raza, tus creencias o tu edad, al amar la vida toma otra tonalidad. Lo pequeño es grande, lo inalcanzable en tus manos está. Gracias por ver el video.